bienvenidos todos barrio a un nuevo vídeo hoy estamos aquí para traerles lo mejor de la cultura hip hop rap trap y freestyle no podríamos estar más motivados de tener a todos ustedes como nuestro público y es por eso que hoy quiero traerles a los mejores artistas de la escena actual desde los clásicos hasta los nuevos el cantante argentino de trap lead killa se presenta esta vez en madrid españa banda este en su concierto donde nos interesa donde lead killa recuerdan sus tiempos cuando tiraba freestyle y en su propio show se avienta un freestyle banda para sus fanáticos en el concierto de madrid españa bandita así que espero que disfruten de este vídeo de lead killa este freestyle a de nuevo pero en su concierto de madrid españa esta vez bandita y y Vamos hacia el fin Todos los pibes saben que el camino El chipón de triste está así Vamos a ver zapatos, te han encontrado Siempre te probo acá en la cocina Yo y me levantan los carteles Y me hacen sufrir, tiro ahora para darme bien Esto se quede en mi Dice patata, pero acá la rana Todo lo sabe muy bien Que en realidad está Esperando, pero salgo acá en la rata Vamos allí, sabes que sí Por eso vemos sobre el fin Lo hacemos así para grabar Mientras sale chica de la canción Agarro celulares al chipón Yo ahora con su patata, pero ahora Para mi caballo se le flipó A los papás, pero se me vengan en el cuerpo Y me saben que todo lo resultó Por eso siempre que lo tuvimos Tenido la gente del partido Y quiero escuchar cuando la ciudad se le da Y me levantan los carteles Y me levantan los carteles que me van a hacer un rito Por eso hay que enviar y me encontró Quiero contar el frisa para seguir con el show Cámara Barrio Con eso llegamos al final de este video Si les gustó no olviden darle like Y compartir con sus amigos Por este lado les va a estar dejando mis redes sociales Para que vivan conmigo detrás de cámara Y además si no están suscritos Los voy a invitar a que se unan a nuestra comunidad Simplemente hagan click en el botón de suscripción Y activen la campanita Para no perderse ninguno de nuestros próximos videos banda Y además ya saben que sus comentarios Son muy importantes para mi Así que no olviden dejarme sus pensamientos y sugerencias Y que artista quieren ver por este lado Para que yo se los traiga banda Espero que hayan disfrutado de este video De el trapero argentino LITKILL En su concierto de Madrid, España Este... Recordando viejos tiempos cuando él era freestyle Así que nos vemos en el próximo video Y gracias por su apoyo Adiós